Buenos días, buenas tardes o buenas noches familia, que tal, como estáis? Bienvenidos a la segunda parte y esperada parte del Server Tour por Last Nones Survivors Agradeceros muchísimo el apoyo que tuvo la primera parte Os quedasteis todos con las ganas, la verdad, un poquito por los comentarios que recibí tanto por Twitter como que dejasteis aquí abajo en el vídeo anterior Vi que teníais ganas de saber el porqué de esos pequeños mecanismos, así que hoy no va a haber mucha dilación Vamos a entrar al tajo, porque realmente merece la pena saber y conocer todos aquellos secretos que esconden las decoraciones del servidor Así que venga, nos preparamos y le damos caña Os suena, ¿verdad? A mí también Parece que ha pasado una eternidad desde la última vez que lo hicimos, pero realmente ha pasado un par de semanitas La cosa tampoco ha cambiado demasiado, porque esta gente sigue de vacaciones, no, no, no siguen de vacaciones, pero tienen muchas cosas que hacer Sin embargo, vamos a entrar dentro de Omars Así que, hola, ya estamos dentro Y vamos a ver en primera persona Todo Explícanos, por favor Pues nada, esto sería, como has dicho, como lo llamaste tú, El Patio Sí, esto me acuerdo que nos reímos cuando dijimos el nombre O sea, a partir de ahora, yo creo que lo vamos a llamar así ya, El Patio Se ha quedado ya con el nombre Algún comentario también, me ha molado El Patio, me ha molado El Patio, algún comentario también lo puso Sí Pues entramos ya a lo que sería la base principal No tenemos bases cada uno ni nada por el estilo Esto es una base provisional, solo que se ha quedado así probablemente para siempre Ha ido creciendo por módulos, ¿no? O sea, me parece vislumbrar que poco a poco Es esto que vas ampliando, vas ampliando Sí, o sea, es una especie de pulpo con tentáculos que van creciendo que dices, ¿y esto para dónde va? Sí, bueno, esto, pues una pequeña sala de cofres con las cositas nuestras que tenemos Y después, estos son, nada, estos son tres ítems de cosas nuestras No, no, explica, explica, yo quiero saber Es que, es que no, no, o sea, son cosas que... Ah, vale, o sea, no entenderíamos, ¿no? No, no, pero si quieres lo explico, lo puedo intentar, pero... Puedes intentarlo, chan, chan, challenge excepto Bueno, primero vamos, voy a enseñar el resto Esto de aquí, somos conscientes de que esto no ilumina, ¿vale? Pero quedaba bien Después, esto de aquí son, pues, las camas, obviamente, donde dormimos todos Sí, todos junticos, ¿os metéis mano o qué? No No, ah, vale, jo, yo es que tenía la ilusión Vale, pues, supongo que serán los miembros del servidor Exactamente, este soy yo, digamos que... ¿Ah, sí? ¿Qué va? ¿Qué, qué coño me estás met... Puta tronada Vale, seguimos Eh... La verdad es que últimamente Casi que me he convertido yo Es como un survival mío Y los demás están de... Uy, que me voy Los demás están de colaboradores, ¿sabes? Ah, coño Es como... Como ya no entran casi... Como entran muy poco Como ya no entran casi nunca De hecho, no se acuerdan ni de la puta IP No, no No, se han desinstalado Minecraft y todo, pero... Sí, sí, el ordenador Venga, eh... El OMA88 que soy yo Luego HUB67 que en realidad se llama post-PBP Lo que pasa es que por un error su cuenta de Minecraft es HUB67 Después tenemos a TheKillerDanny12 que es, digamos, el negro, con perdón Eh... el que... ¿Qué será lo que pasa, negro? El que se picó los spawn chunks Y después tenemos a Paul Loren Que en... Paul Loren es la cuenta de Minecraft, o sea, él no... Se llama Héctor, pero bueno, es Paul Loren Es decir, es decir Yo soy una especie de KillerDanny Acabas de llamarme negro in my face Porque yo soy el trabajador de Fenix Por lo tanto, yo soy el negro de Fenix No pasa nada, no pasa nada O sea, de hecho, me voy a salir del tour Y se acabó Hasta luego No Negro, pero con cariño No, con cariño, con cariño Un cariño, un cariño Pero por el culto londiño, eh Venga, va Vamos a seguir dándole Eh... por aquí tengo yo mis cositas Eh... que... nada Pues mis cositas No las puedo ver porque estoy dentro de ti ¡Dios! ¡Cómo mola! Y esto de aquí es una... Es una sala de... pues... Donde hicimos la... Le encantamos los primeros libros y todo eso Ajá Y ahora te tienes que salir un momento de mí Para abrir este cofre que hay debajo de la mesa de encantamientos Vamos a abrir el cofre Porque hay cositas importantes Un huevo de dragón Un huevo de dragón Un diamond rairdrop Uy, ¿enserio? Esto es... esto es un rairdrop de diamante ¿Vale? Es un... ¿Produición 3 encantado de... 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 de drop o no? De drop, de drop Uy va Hostia Esto fue un esqu... un esqueleto que se nos... Que se nos apareció full diamond Pero se puso a... a combatir contra el... Se puso a luchar contra el mini zombie que vimos en la primera parte y tuvimos que matar a uno de los dos y dijimos pues como el mini zombie es más difícil pues matamos al esqueleto y con la suerte que, o sea, fíjate si hay que tener suerte porque no lo maté ni con looting ni nada, lo maté con un hacha de hecho nos dropeó esto y la verdad es que tuvimos muchísima suerte. Ostras, hoy tanto y suerte no solo suerte sino también, o sea probabilidad estadística de que te aparezca un esqueleto y además te dropeé con un hacha yo creo que has tocado el código y lo tercero que tenemos aquí es el arco del dragón ¿por qué? Esto es simplemente el arco, o sea el dragón murió de una flecha y esa flecha la disparó este arco. ¿Cómo coño vayáis a matar al dragón de una flecha? No, 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 digo el último toque fue de una flecha. Ah, joder, iba a decir, madre mía explícamelo porque yo llevo matándome dragones aquí sin saber eso madre mía. Y esto pues aquí tenemos algunas cosas todavía de los primeros picos que encantamos que eran de hierro porque no teníamos diamante y tal, y poco más y después por aquí veo corriente de agua estos son mis cofres, luego aquí si te metes hay otro cofre secreto lo veo, lo veo y después por aquí solamente habrá otro si consigues hacerlo aquí hay otro cofre secreto que se abre a través de la pared a través de las escaleras que guapo a ver que hay por aquí en este cofre secreto hostia, pues vale la pena que sea secreto si, ¿verdad? y a ver este de aquí que no me lo he mirado pues esto de aquí donde me sigue esto nada, esto donde guardábamos antes las enderpearls pero ahora como tenemos el almacenamiento que vivimos de los spawnchuns pues ahora esto no lo usamos y ya está y ya está esto sería lo que es a grandes rasgos la base principal de las non-survivors de los integrantes porque lo tienen todo aquí requete sumado cierra un momento la base aprieta la palanca esto pues si eso de que vienes por la noche te persiguen solo quieres dormir y no te dejan palanca palanca a ver efecto palanca ahí está ahí está ahí está el tiburó porque lo que es el puto suelo no ha aparecido ¿qué ha pasado? no ha aparecido nada aprieta la palanca ¿cómo que no? no ¿me he quedado bugueado? me he quedado bugueado espérate voy a hacer un pequeño corte pues uy, sí era yo que estaba congelado vuelvo a apretar la palanca y así lo ven aparece un suelo de la nada y así ya podemos dormir uy y así ya podemos dormir efectivamente y después por aquí pues lo que un poco lo que vimos ya que esto es la decoración del portal del nether sí y por aquí cosas que no te enseñé porque porque ah bueno y me acuerdo de que estuvimos a punto de ver el el puente pero lo queríais sacar no me acuerdo ¿os habéis puesto de acuerdo ya o no? esto es un puente que hizo un miembro que ya lo quitaremos porque no sé a ver no es feo pero tampoco es eso que digas hostia cojones al suelo no 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 tampoco no esto uno que se aburría y lo hizo pues y ya está luego otra cosa que me acabo de acordar ahora que creo que sería más de la primera parte pero bueno es una tontería si me sigues sí sí estoy dentro de ti vamos a verlo rápido ah branch mining esto para los túneles y minar y todo eso simplemente branch mining vamos a ver no tiene más no tiene more pues subimos a ver si puedo subir rápido que yo creo que sí muy bien 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 caray tú o sea no tengo ni que cortar madre mía que lujo que lujazo por ahí al fondo vemos un desierto que está no vemos una puta mierda por la distancia renderizado pero vale un desierto si quieres acercarte nada bueno me acerco pues eso que vas a picar arena pues eso te va de las manos efectivamente en nuestro sitio y es que mira voy a picar arena ah sí cuántos cofres 82 ajá claro se te ha ido un poco de las manos esto está clarísimo está clarísimo tienes un esqueleto por ahí rondando que más tenemos que ver a ver si de decorazado pues por aquí por lo que sería el patio creo que nada más excepto lo que hay aquí abajo que es una de las mejores cosas que tenemos creo yo ah vale venga va a expectativa hype el ascensor este está roto vale sí ahora que te despistes un poco te ahogas sí pues ya haremos uno nuevo porque esto funcionaba antes lo que pasa es que como no está hecho para está hecho para single player y en los servidores casi no funciona nunca y aparte se nos rompió o sea que peor me lo pones madre mía a ver coño esto qué y esto nos va a llevar un tiempo porque hay un montón de cosas aquí vale hay un montón de cosas empiezo vale por aquí tenemos esto es la granja de zombies por aquí con esta palanca la activaríamos y por aquí abajo veríamos pasar los zombies a ver si podemos ver alguno yo creo que sí si quieres mientras tanto lo esperamos que pase pues sí ya pasa aquí están los zombies y por aquí saldrían y simplemente esto es una cosa que hicimos que por aquí abajo pueden caer los pequeños vale se ordenan entonces por aquí arriba caen los grandes y por abajo los pequeños y en los dos hay como veis aquí un mob crusher de esto que activas un botón y podéis matar a los zombies y por aquí otro mob crusher exactamente igual pero con los peques para los peques y luego hay un montón de salas que tenemos por aquí esto es el ascensor y luego aquí están los almacenamientos de los ray drops que tenemos bastantes estos son automáticos o no no esto los ray drops son manuales todo tenemos de cuero de oro y aquí están los de cota de mallas y de hierro y bueno de diamante no hay solo esta es el que tenemos en casa y luego esto que tenemos aquí al fondo que es para espadas palas patatas y zanahorias caray tú o sea está todo bien ordenadico como a mí me gusta madre mía os habéis matado a picar la un edge mine tú y esto de aquí no no me lo puedo creer qué ha pasado uy va creeper dentro dispara en la flecha bueno esto está un poco a medio hacer porque lo he hecho hoy mismo esto es un cultivo de netherworld si quieres te lo enseño este cultivo por cierto es mío el diseño la única cosa que me he inventado si fíjate esto pues plantas aquí la netherworld que ahora no sé cómo voy a salir vale entonces puedes darle a cualquiera de los últimos botones y va a hacer esto se mueve el suelo y se recogen las enderpells y van al cofre mí no entendel cómo que no o sea vamos a ver señora has plantado en el war y lo has vuelto a quitar sí a ver que se supone que es para dejar que crezca ah coño vale 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 perdón por el retraso perdón por el puto retraso vale 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 ya te he pillado esto es una una granja de melones que justo cuando crecen todos los slime blocks de ahí vienen para acá ajá y básicamente por cierto se ha metido aquí un creeper troll sí es el que te decía antes y básicamente los melones lo que viene siendo rebotan vienen para acá y el minecart con hopper lo recoge y lo tira aquí y se iría aquí al cofre de aquí abajo pero esto está un poco a medias también bueno pasa nada y después aquí tenemos un diseño automático de un sistema automático de pociones de instant health 2 si vamos por aquí arriba por la escalera pues aquí está el mecanismo oculto ajá que simplemente que tú coges aquí te pones aquí arriba coges botellicas de agua y te pones aquí le das clic derecho todo y como al final se te llena el inventario y se te van cayendo todas se caen al hopper después se almacenan aquí y por aquí van pasando al brewing stand además de las botellas también pasan al brewing stand los ingredientes que tenemos aquí la red word los melones los listering melons la pólvora y la clauston y harían las pociones de instant health que después se almacenarían aquí abajo y las podemos coger y matar a los zombies cuando se esponjan claro, claro ya lo veo madre mía madre mía todo esto joder esto es increíble segunda cosa o bueno segunda o decimotercera cosa que vemos aquí esto parece ser lo que parece ser este diseño y yo sé de quién es y tú de quién es no sé de quién es es de PD es de PD no sí este diseño es suyo pero cuál dices el de la mesa de encantamientos de subir uno a uno o todos o nada aprovecha los compradores para subir los bloques con pistones no es de PD el de PD sí que es las pociones estas lo de arriba sí que es de PD sí, eso sí pero esto no es de PD yo se lo voy a ver caranto que no hay nada bueno pues explícanos esto qué es esto es una mesa de encantamientos que va por niveles puedes darle a todos y suben todos puedes darle a ninguno y no hay ninguno claro luego puedes darle a aumentar uno puedes darle a aumentar otro todos los que quieras o si te cansas y no quieres darle uno a uno pues le das a todos otra vez y suben todos que quieres nivel 26 pues le quitas dos uno y dos y ya está que luego te cansas no quieres encantar más ninguno ninguno ya está bien hecho muy bien muy rico todo muy rico todo esto yo lo vi en un vídeo de Praxis el diseño no me acuerdo de quién es creo que era de creo que era de Chizuma no lo sé pero bueno al caso funciona de puta madre y ahora que estamos dentro de ti vamos a seguir viendo esto ya está vale genial pues vamos a movernos a la siguiente decoración interesting y conectamos Elo ¿para dónde vamos? va pues ahora vamos para la granja de esqueletos pero antes por el nether quería que vierais esto de aquí que llevamos por aquí al fondo esta es dentro de mí ¿no? que chulo este es el sitio donde haremos el nether hub ¿vale? que está todo picado esto es una currada porque es bloque a bloque no sé 4 o 5 horas aquí nos dejamos perfectamente madre mía y la verdad es que quedó bastante bien es una esfera y a partir de aquí haremos el nether hub que yo creo que va a quedar bastante bien hombre si yo quiero fotos ya lo sabes cuando lo hagáis yo quiero fotos por twitter y así los podemos que chulo madre mía que chulo vale ahora vamos a toda la castaña ¿para dónde va? ah si la granja de esqueletos vale ¿estás aquí? es una estética muy parecida a la de zombies claro claro es casi igual pero ahora vamos a ver que tiene de distinto espera ¿qué? vale me acabo de acordar que me he dejado una cosa de la granja de zombies pues nos lo enseñas aquí no lo enseño aquí vale esto es un portal automático simplemente le das un botón se apaga le das un botón se entiende si vamos por aquí nos encontramos con exactamente la misma mesa de encantamientos la mesa o sea lo que viene siendo la granja la estética es igual lo que pasa es que en vez de morado en rojo en rojo claro y luego aquí es un poco distinto porque los esqueletos bueno si lo entendemos los esqueletos están por allí la dungeon estaba por allí esto me acuerdo que tuvimos problemas porque lo hicimos demasiado cerca y cuando se acumulaban unos 20 esqueletos dejaba de spawnear y tuvimos que moverlo todo dos bloques más para allá y fue un curro y no solo eso sino que todo en general pues para la granja esta es un curro porque hay un montón de cosas aquí tenemos otro mob crusher que es exactamente igual y luego otra cosa lo que he dicho que me he dejado de la granja de zombies es que aquí hay un cofre que si tú le metes cosas pues un hopper lo absorbe y después por unos corrientes de agua con hielo por aquí abajo se va a un almacenamiento enorme vale que tenemos aquí lo ves ya lo veo que es enorme y aquí se almacenaría todo ya veis que bueno no sé si lo habéis visto que está por aquí abajo pasaban los huesos y se va por aquí atrás a una a un extensor mágico vale a ver hagamos una demo va tira tira algunos huesos algunas cosas aunque sean del mismo por si acaso en vez de tirarlo en el cofre lo puedes tirar también aquí en la tractor así que voy a tirar aquí unos polluelos vale y vamos a ver por la corriente yo sigo los polluelos vale bien suben 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 llegan por aquí y se meten dentro de los hoppers que los hoppers están aquí orientados a lo que viene siendo el almacenamiento y se irían oh aquí abajo claro que sí ha visto claro que sí hostia que pasote tú me gusta mucho o sea esto está hecho igual para la carne de zombie exacto hay otro hay otro igual para la carne de zombie y la granja de zombies que se me ha olvidado enseñarlo pero en la granja de esqueletos hay otro más claro de flechas de flechas bueno aquí no te puedes ni imaginar los stacks de madera que hemos gastado en los cofres no se imagina y pues eso en vez de un almacenamiento gordote hay dos y después por aquí tenemos los típicos de cuero de cuero de esto de oro de cota de mallas y hierro y después por aquí al final tenemos dos almacenamientos más pequeños uno de arcos ah vale encantados y no encantados y otro aquí de arcos sin encantar ah vale no 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 por aquí estaban por aquí encantados y por ahí se encantar si me he quedado todo pillado pero lo he pillado déjame ser curioso y ver que hay detrás de esas si vas a pasar tú espérate quieto sabes lo que hay no hay nada no lo he visto no hay nada son de decoración verdad si en realidad hay una puerta y ya está y luego por aquí en serio fíjate fíjate lo que hace el aburrimiento que digo voy a hacer una puerta aquí al final ¿sabes? ah muy bien muy rico pues nada ¿para dónde va esta puerta? para ningún lado ah vale muy lógico todo vale señora muy bien pues nada familia vamos a ver el siguiente punto decorativo espera espera ¿qué? ¿más? ¿más cosas? madre mía que también hay pociones del diseño este ah bueno claro las las el brewing stand nada es exactamente igual fíjate que coincide con un mineshaft aquí sí es curioso es curioso y ahora sí venga ahora sí venga va familia nos vamos al siguiente punto y volvemos esto debería estar en la primera parte yo creo porque de decoración tiene pero está en la segunda porque se nos olvidó básicamente así que vamos a ver lo que se conoce como granja de calamares es un diseño un tanto típico agua carteles aire calamares nadando a punto de morir calamares muriendo recogiendo tinta y una librería para darle un toque más sensual y ya está básicamente pues eso es ¿me dejaba algo? no dan gusto de bañarse en esas piscinas esto es de hecho lo he cogido un tutorial que hizo Nacho ajá y creo que era de 18x18 ah puede ser que es es grande en realidad a ver si simplemente aquí esto es dejar una corriente hacia abajo esto parece que es todo agua estática pero en realidad es agua puesta por arriba que luego se va para abajo claro entonces después los carteles paran el agua y luego hay unas corrientes que hacen una corriente como podéis ver aquí y ahora este calamar va a morir si el Omar se le deja efectivamente por favor calamar muere te empieza a faltar el oxígeno en 3 2 1 ya hijo puta bueno vamos a ver si su compañero le explica como puede faltar el oxígeno lo de la librería no sé que hace esto aquí es para decorar es para decorar en serio ¿qué pasa? ¿te te ha metido un calamar dentro? si verdad chon 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 bueno va familia vamos a ver otra cosita en 3 2 1 ya ¿veis? siguiente proyecto ¿dónde estamos Elo? ¿qué coño es eso? bueno esto no es un proyecto ni nada es una tontería realmente pero bueno esto es un caballo que se murió y le hicimos una tumbita ¿en serio? en serio puta decoración entonces vamos a ver la tumbita del caballo uh hay un ratpenate un ratpenate dentro me lo estoy bebiendo loco con el ratpenate y este de aquí es supongo yo los restos mortales exactamente esto en realidad ¿sabes quién me dio el nombre del caballo? ¿quién? me lo dio Praxis no sé ¿qué se llamaba Praxis el caballo? no 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 o sea que me dijo el nombre que yo pregunté me acuerdo que pregunté por Twitter qué nombre le pudo poner y Praxis dijo Seat 600 y yo venga pobre Seat murió en desenfrenada ocasión descansa en paz desenfrenada nunca mejor ¿el qué? ¿el qué? esto lo maté yo ¿en serio? ¿y por qué lo mataste? ¿te daba rabia el Seat o qué? un accidente madre mía esto ¿me puedes explicar qué hace aquí un bloque de micelio? no sé a lo mejor está cultivándose a sí mismo yo que sé venga va re borriquito aún siendo de noche y estando a la merced de esos mobs malignos y que llevan una especie de hormona que les da velocidad infinita porque esto no es normal señores y señores esto no es normal él los ha querido despedir de una manera así rollo por la puerta grande y bueno nos va a enseñar algo que tienen por aquí escondidito de hecho voy a verlo yo porque él no puede ni abrirlo sí mejor porque si lo tengo que abrir está debajo de esta montaña de cobel y es un creeper eléctrico que pasote como se ve así que que pasote se ve como todo rollo R2D2 la puta cobel muévete creeper venga va a ver si vemos alguna otra textura o alguna otra cosa así oh se está moviendo te está trackeando a ver da vueltas alrededor de la construcción a ver si te ve te da una vueltas no creo que se ha movido solo no te ves si se ha movido solo vale pues nada tenemos aquí a Elo dando vueltas como una peonza con una flecha en la cabeza rollo aquí me has dado bien ahora ya no visto el servidor de Last Known vamos a buscar una ubicación épica para despedernos y acabamos sí el creeper el creeper cargado nada era que estuvimos en una había una tormenta y dije a ver si hay suerte pero el caso es que era una tormenta que que caían muchísimos rayos o sea es que un rayo otro 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 no sé era como no sé era muy raro caray o sea tantos rayos ¿por qué? ¿por qué? depende si era una tormenta eléctrica que haya más rayos que una tormenta normal cosas de la vida supongo pero bueno en fin venga va vámonos a tope y nos despedimos nos despediremos de la segunda parte del tour por el server de Last Known Survivors con Elomars y sus amigos comentaros que bueno en su canal tenéis más aventuras que pasan aquí en el servidor que podéis encontrar en la descripción como sabéis todos los canales que quieran ponerse en la descripción son bienvenidos así que no sé si comentar alguna cosa más bueno no hemos enseñado las más Rome Islands porque las han encontrado bueno relativamente hace poco tampoco han construido nada ahí simplemente es la anécdota de haberlas encontrado ¿qué más? pues nada más lo que decías de las Rome Islands que tenemos 11 que nos encontramos 11 en la 1.6 pero son 11 y allí no hicimos nada pero bueno o sea también es un poco porque este servidor le tenemos caído muchas muchas no 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 un especial cariño ah vale es que se te ha cortado que muchas de las primeras veces en Minecraft han sido aquí ¿sabes? o sea mi primer clipar cargado fue aquí mi primera Monro Myland fue aquí mi primera granja de muchas cosas fue aquí así que pues eso estupendo maravilloso pues nada si queréis saber más cositas del servidor pasaros por por su canal porque encontraréis más capitulines los demás no suben vídeos solo subo vídeos yo y tengo una serie que subo cada mucho tiempo pero con episodios muy muy currados eso os lo puedo asegurar vale y aparte de eso pues creo que nada más pero quería decir algo pues no la verdad es que yo creo que ya estamos y además hemos sobre rebasado el tiempo vamos a ver si hacemos magia editando y conseguimos acotar que cuando acabemos esta serie que probablemente sea pues allá por el verano dejaremos de jugar aquí pues ya si quieres podemos hacer otro tour porque estará todo acabado ok pues nada yo encantado que me invitéis ya me avisarás así que familia nos despedimos por aquí like favoritos comentáis y hasta la próxima hasta la próxima